Orada 2024, estamos en el Club Arenales, presentación del cuerpo técnico para este nuevo torneo, Diego Grotti, el presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien Diego, bueno, un gusto, creo que tenés un cuerpo técnico nuevo, seguramente nos vas a presentar en minutos nada más. Sí, así es, la verdad que fue una apuesta importante de verlo a Caica, creo que va a aportar un estilo de juego distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver, así que bueno, como te dijo, va a estar Alberto Caica al mando de la parte técnica, junto a Lucas que va a seguir en la parte física, y Daniel que va a ser ayudante y entrenador de reserva. Bueno, creo que realmente un torneo como los de la Liga Arenales nos tiene acostumbrados, apasionante este 2024 por la gran paridad que hay, y bueno, ahora ya con ocho equipos que es más que importante. Sí, sí, por lo que hemos estado viendo todo este tiempo, la verdad que todos se han reforzado en los planteles, bueno, tenemos la suerte de que Belgrano vuelve a participar, que está armando un plantel competitivo también, así que va a ser apasionante el campeonato seguramente. Bueno, permiso, estamos con Alberto Canepa, Caica, como le dicen, permiso, perdone que lo tutee. No, no, por favor, todo el mundo me conoce por Caica, de toda la vida, así que no, no, al contrario. Bueno, tenerlo acá un gusto, y bueno, realmente, ¿qué vamos a ver del técnico este colonense, muy conocido, con mucha fama, qué va a mostrar en este plantel de Arenales, qué juego tiene? Bueno, esto, en el fútbol no hay verdades absolutas, se elige, cada uno tiene su pensamiento futbolístico, el mío está basado fundamentalmente en la posesión de la pelota, en lo que tiene que ver en lo colectivo, y bueno, tratar de que el equipo logre una identidad, y que trataremos de convencer a los chicos de cuál es para nosotros, lógicamente, el camino que nos va a dar más posibilidades de obtener resultados, o lograr objetivos. Recién decía, tener la pelota, manejarla, creo que eso, manejar la pelota, ya saber defenderse, y que el rival no la tenga, no le va a causar riesgo. Yo creo que el reglamento dice que gana el que mete más goles, para meter goles hay que estar cerca del arco contrario y más lejos del arco nuestro, y todo para eso precisamos la pelota, y bueno, trataremos, esto no es fácil, y de todas las maneras yo respeto totalmente la manera de cómo se elige, de quién la elige, es todo porque se gana y se pierde de todas maneras, pero bueno, la idea que tengo yo futbolística pasa por ahí, por el tema de la pelota, del cuidado, de la posesión, y bueno, intentaremos convencer, he visto lo poquito que he visto, recién empezamos, que hay jugadores muy interesantes, y bueno, trataremos de darle nuestra impronta y veremos qué sucede. Un desafío más que interesante ante uno de los clubes, el club más ganador de la liga, seguramente eso, seguramente no lo quiere condicionar, pero seguramente es un compromiso más, un desafío más que interesante para alguien que viene con buenos pergaminos. Sí, es una responsabilidad grande, lo que pasa es que, o sea, yo lo único que le puedo prometer es que voy a hacer lo imposible para darle una identidad al equipo, que la gente que lo venga a ver diga, bueno, nos gusta, o tiene algo que se ve cuando se juega, y trabajo, ¿no es cierto?, después no le puedo prometer absolutamente más nada, sería una barbaridad de mi parte, decir, sí, vamos a ganar el campeonato, vamos a intentar ganar más, vale. La otra es adaptarse a los jugadores que tiene, porque posiblemente no tiene todos los jugadores del sistema que le gusta a usted, y posiblemente se va adaptando y va armando esa estructura. Yo tengo un pensamiento de siempre, ¿no es cierto?, de que si el jugador juega en primera, viene jugando tres o cuatro años, o sea, parar una pelota y dárselo a uno de la misma camiseta puede, no es imposible, y bueno, intentaremos por ese lado, esto para mí es fundamental. Después, lógicamente, esto no quiere decir que somos unos talibanes, en el fútbol, pero eso el jugador de primera ya lo sabe, es decir, bueno, no puedo estar de afuera, bueno, ahora tenés que tirarla, ahora tratá de jugar, no. O la idea es una, y después, bueno, el jugador, que es lo más importante de este juego, esto que quede claro, no somos ninguno de los que estamos afuera, son los jugadores los más importantes. Bueno, ellos después, o sea, con las herramientas que uno le puede dar, tienen que resolver. Bueno, ¿cómo se compone su cuerpo técnica? Bueno, Luca, que lo conozco ahora, porque es el profe del club, me parece, nos tenemos que ir conociendo a medida que va pasando los días y el trabajo, pero creo que tiene un pensamiento, si no me mintió, tiene un pensamiento parecido, y... No lo creo. Bueno, entonces, veremos, es bueno eso, porque esto es una cosa, es una mesa que no puede tener dos patas, tiene que estar en las cuatro, o sea, desde la comisión, nosotros, el profe, la gente que viene, tiene que estar toda más o menos comprometida en esto. Después, bueno, los resultados, el fútbol es un juego tan lindo que no siempre, por más que haga las cosas bárbaro, pueda ganar. Por eso es impredecible, por eso a lo mejor es pasión de multitud. Exactamente. No, no hay una verdad absoluta en fútbol, ninguno tiene la verdad absoluta, así que bueno. Y Daniel, que nos ayuda, me estaba ayudando en Colón, y bueno, y va a dirigir la reserva. Bueno, Lucas, el profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto, ya lo conocemos. Bueno, adaptado a un cuerpo técnico que ahora es de Colón, y bueno, seguramente haciendo estos primeros trabajos de conocimiento. Bueno, Nelson, buenas tardes para vos, para toda la audiencia, y sí, afrontando un nuevo año acá, desde el lado que estuve el año pasado, que es la parte física, que bueno, es uno de mi trabajo, y que a mí me gusta tanto también, y como decís vos, estando con un nuevo cuerpo técnico, en este caso con Caica, de Colón, y bueno, conociéndonos de a poco, y yo creo que al pasar el tiempo nos vamos a ir conociendo bastante, y como dijo él recién también, por ahí tenemos una filosofía de juego bastante parecida, si bien yo estoy desde la parte física, pero bueno, involucra mucho lo que es la parte técnica y también táctica a la hora de trabajar. Sí, sí, va ensamblado todo. Tal cual, tal cual, sí, en lo que respecta a la parte física, creo que tiene mucho que ver el trabajo como sostiene a veces Alberto, de que hay que trabajar mucho con la pelota, entonces la parte física no es solo correr a veces, sino también tratar de meter el elemento en trabajo de técnica, en trabajo de táctica, así que vamos a tratar de aportar de ese lado también. Bueno, lo presentamos, Daniel Begué, ayudante de campo, digamos así lo catalogamos, y técnico de la división reserva, hoy aquí también, bueno, un gusto tenerlo. Buenas tardes, mucho gusto, y bueno, un gusto a la audiencia también. Bueno, como dijo Caica, tratando de aportar lo que uno sabe, lo que uno acompaña a Alberto. Se lo conoce bastante. Sí, de toda la vida, pero bueno, la reserva va a tener la misma filosofía de juego que la primera, para que pueda Alberto en su momento sacar jugadores para la primera. Eso es lo que uno tiene que aportar, y con los chicos que veo que tienen mucho material bueno, una categoría campeón, así que vamos a tratar de a esos chicos darle la identidad, y bueno, esperemos que salga todo bien. Y también tiene muy buena recambio en divisiones menores, que también puede ser una rueda de auxilio más que interesante para la división reserva. Sí, por supuesto, por supuesto, sí, sí, veo que tienen una categoría, me estaban comentando que han salido campeones, así que bueno, vamos a tratar de aportar lo mejor que uno tiene. Bueno, Caica, la última, antes de cerrar esta nota, ya tiene algunos refuerzos, Arenales ha concretado algunos refuerzos, o el presidente, no sé. Sí, 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 hay, bueno, un par de chicos de Colón, que yo los conozco, y después estaba viendo hasta que empiece, porque realmente los tengo que conocer a todos, y ahí podemos ver, no creo que no está cerrada la posibilidad por ahí de incorporar a algún otro jugador. Más que Arenales ha perdido algunos jugadores que han tenido la temporada. Sí, sí, pero está bien, yo me gusta primero ver a lo que tenemos, y no soy de por ahí que me guste traer mucha cantidad de jugadores, porque si el club, bueno, Lucas decía recién, tiene buenas divisiones inferiores, y primero por ahí tratar de ver a ver qué posibilidad tenemos dentro del club de ir cubriendo esos lugares de los jugadores que se van, porque si no... Sí, y aparte potencia del club, ¿no? Porque si no las inferiores trabajan para nada, es decir, ¿para qué vamos a trabajar en inferiores si después vamos a tener 15 jugadores de afuera? Bueno, eso también tiene un tiempo, a veces uno tiene suerte con jugadores inferiores, con una mezcla por ahí puede ganar, a veces le lleva un poco de tiempo, pero bueno, yo creo que el camino debe ir por ahí, desde mi humilde punto de vista, ¿no es cierto? Vamos a un club, no, no, porque si yo digo traete, este, este, ¿para qué? No, 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 seguramente, seguramente va a trabajar y en la necesidad va a pedir. Exacto, si hubiera una necesidad muy, muy, muy específica, como es así que, no, no, yo me gusta primero ver los chicos que hay acá, si la reserva ha salido campeón, son chicos de 18, 19 años, ya pueden, porque si no siempre se dice, no, pero no tiene experiencia, y qué, a los 40 años lo va a poner para que jueguen, tienen que jugar cuando tienen esa edad, es lo que pienso, no quiere decir que tengo razón ni nada por el estilo, así que... Bueno, la mejor de las suertes al cuerpo técnico, seguramente no vamos a ver un domingo en una cancha de fútbol que es el mejor lugar. Sí, no hay ningún problema, estoy a tu entera disposición. Diego, bueno, creo que esta fue la presentación del cuerpo técnico, no lo queremos molestar porque ya arrancaría prácticamente el entrenamiento, más que interesante, el jugador, la incorporación, ¿tenés el nombre? Sí, bueno, uno es Chávez, que es un delantero, que, bueno, el otro chico, lo conozco por nombre, pero bueno, no me acuerdo el apellido, que son los dos, es defensor, son los dos que han venido de Colón. Bueno, y bueno, aparte, bueno, que ya se reincorporó, o sea, volvimos a repatriar a José, a Tata, y bueno, y a Adrián Villa, en lo que es en el arco, que vuelve, que Adrián también nos está dando una mano con que es el entrenamiento de todas las divisiones inferiores, junto con los arqueros del plantel de primera, así que esas son las incorporaciones por ahora, y después, como dijo Caica, habrá que ver qué es lo que él cree necesario que le falta, y en base a eso, conseguir. Muchas gracias. No, a ustedes, gracias por venir.